Ante la ola de violencia que vive el Pacífico y suroccidente colombiano, los obispos presentes en las jurisdicciones eclesiásticas de Apartadó, Quibdó, Itzmín Atadó, Buenaventura, Tumaco, Guapi, Popayán, Tierra Adentro, Pasto, Ipiales, Cartago, Buga, Palmira y Cali reafirmaron su compromiso como pastores para seguir acompañando a estos pueblos que durante años vienen sufriendo el flagelo de la violencia. Nos reunimos en la emblemática Ciudad de Buenaventura del 2 al 4 de marzo para expresar la solidaridad, cercanía, afecto y apoyo a nuestro hermano obispo de esta diócesis, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, por las amenazas que desde hace un tiempo ha venido recibiendo contra su integridad y vida, él y otros servidores de la comunidad. Así, los Obispos Unidos expresaron su respaldo y cercanía al obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya y a todos los miembros de esta comunidad tras la amenaza contra la vida de este líder religioso. Desde el año pasado hubo unas amenazas contra mi vida en Buenaventura por algunos, decían, grupos poderosos que les incomoda las posiciones, las declaraciones del obispo de Buenaventura. Y es que la verdad resulta muy incómoda para el que vive en la mentira y en la corrupción. Monseñor Jaramillo se ha manifestado en varias oportunidades denunciando la corrupción, el control territorial que ejercen los grupos criminales, la ola de violencia que vive esta población del Valle del Cauca, los desplazamientos y el narcotráfico, razones por las cuales varias veces ha visto en peligro su propia vida. Nosotros ya hemos colocado en manos de las autoridades que están investigando, me están prestando seguridad la Policía Nacional y esperamos que todo se esclarezca. Estamos en las manos de Dios, en la comunidad que nos cuida y en la seguridad de que alguien tiene que hablar, tiene que ser la voz de los que no tienen voz en medio de tanta dificultad. Ante esta difícil realidad, los obispos hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se unan y puedan implementar soluciones integrales para esta zona del país. Como pastores, no nos resignamos a aceptar estas situaciones. Por el contrario, nos comprometemos y exhortamos a los gobernantes y a todas nuestras gentes a trabajar decididamente en la búsqueda de soluciones integrales a corto y mediano plazo que hagan posible la transformación real de esta triste y angustiante realidad. Finalmente, pidieron la intercesión de San José en su año 2021 para que se muestre misericordioso con quienes habitan estas tierras del Pacífico y suroccidente colombiano.